Hola a ustedes, espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo donde haremos la review y guía de iniciación o guía de instalación de el TP-Link Deco M4. Y sí, si ya tienes tiempo en el canal, ya sabrás que hice la review del M5 y la pregunta que más me han hecho desde que subí esto a Instagram, que si no me sigues, no sé qué estás haciendo, sígueme en Instagram, es ¿cuál es la diferencia entre el M4 y el M5? Bueno, la gran diferencia, además del diseño, evidentemente, es que el M5 viene con una protección antivirus en el software del mismo dispositivo para evitar archivos maliciosos o tal vez alguna amenaza contra tu red de Wi-Fi. Este no lo tiene, pero sin embargo tiene todo el resto de bondades, tiene la misma capacidad de velocidades, tiene la misma capacidad de dispositivos conectados a la red, hasta 100 dispositivos, tiene puertos Gigabit Ethernet y también soporta velocidades de hasta 100 Mbps o más. Así que en ese aspecto creo que estás muy, muy bien cubierto y si se dan cuenta estamos en una nueva casa, esta es la sala de cine, pero el punto aquí es de que el internet no está tan bien que digamos en el área de las recámaras. Así que los amigos de TP-Link me dijeron, hey, I got you bro, me mandaron esto para que pudiera probar los beneficios en este nuevo lugar, además de que quería cambiar el escenario porque el M5 ya estuvo en otra casa, entonces para no hacer lo mismo repetitivo, pues tuvimos que hacerlo aquí. Así que bueno, vamos a ver cómo se instala y ver las diferencias de velocidades que tenemos con y sin este dispositivo, así que comenzamos. Bueno, este es el TP-Link de QM4, como pueden ver es una torre bastante alta, pero estéticamente complaciente, porque tenemos este diseño aquí en la parte de arriba, que es donde viene el LED de notificaciones del estado del dispositivo y también tenemos dos puertos Ethernet en la parte de atrás para poder conectarlo uno a la corriente eléctrica, porque tenemos tres torres, en este kit tenemos tres, puedes comprar uno, dos o tres, los que se te acomoden para ti y cada uno se puede utilizar para el modem principal, uno siempre tiene que estar conectado al modem principal y el otro puede variar, incluso lo puedes conectar a otro lado y de ahí sacar otra entrada Ethernet para otro dispositivo como una computadora, televisión, etc. Entonces, aquí tenemos los dos puertos extras, porque una vez que conectas uno al modem, los otros solamente tienen que estar conectados a la corriente eléctrica y listo. Te despreocupas, no tienes nada para qué utilizar estos dos Ethernet, a menos que quieras conectar dispositivos extras directamente a la velocidad máxima que te puede dar este dispositivo. Tenemos un solo cable Ethernet en la caja y es el que vamos a configurar en este momento, así que vamos a hacerlo para que vean cómo se hace. Bueno, ya estamos aquí en el punto más importante, la instalación. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tu modem principal esté totalmente apagado. Una vez que esté apagado, vas a conectar una de las entradas Ethernet a una de las entradas Ethernet del modem, que es de macho a macho, y vas a conectar el Deco M4 a la corriente eléctrica. Una vez que tengas esta luz azul parpadeando, quiere decir que tu Deco está listo para emparejarse. Entonces, te metes a la red Wi-Fi de el Deco, porque ya está conectado y tiene aquí la clave. Simplemente te conectas a este dispositivo y en este momento es cuando vas a encender tu modem principal para que le empiece a dar corriente o línea a el Deco. Bueno, una vez que tenemos ya el Deco conectado y encendido y también el modem principal, lo único que tenemos que hacer es, bueno, es otra red que tengo conectada. Vamos a hacer una nueva red. Vamos aquí, crear una nueva red y seleccionamos el modelo que tenemos, que es el de mi casa, el de M5. Aquí va a ser el M4. Nos da un pequeño tutorial, que es el que ya les estuve diciendo, cómo conectarlo primero qué y después qué, etcétera. Paso por paso. Así que no te preocupes, si tú no me entendiste nada, automáticamente en la aplicación te va a ir guiando paso por paso para que no tengas problemas de instalación. El LED azul, como vieron, ya está encendido en el Deco. Vamos a darle aquí. Nos conectamos a red Wi-Fi del dispositivo. Vamos a entrar a Wi-Fi. Como pueden ver, estoy conectado aquí en el Deco 106C. Regresamos a la aplicación. Estoy conectado. Y esperamos a que lo encuentre para poder darle conexión. De hecho, ya está. Es súper rápido. Aquí lo vamos a poner en la oficina, porque estamos en la oficina. Y va a empezar a darle, como pueden ver, ya está la conexión a internet. Le está dando ya alimentación. Así que vamos a darle siguiente. Mantenemos la dirección. Siguiente. Y empieza a crear una nueva red Wi-Fi. Voy a crear una que va a ser con un nombre y una contraseña diferente para tu red independiente. Así que ahorita les sigo comentando cómo va. Y listo, como pueden ver, ya está creando la red Wi-Fi. Ya le puse un nombre nuevo y una contraseña diferente a la actual para que podamos tener las dos redes disponibles. Bueno, ya está aquí creada la red Wi-Fi. Nos vamos a conectar directamente. Y, sí, acceder. Todo lo que tú quieras, Deco. Ok. Ya tenemos el Deco listo. Y automáticamente nos está diciendo que si queremos añadir otro Deco o terminar la configuración aquí. Pero antes te quiero enseñar cómo podemos ver la velocidad de internet que estamos teniendo en este dispositivo. Ok, solamente para que vean, ya esté conectado a el Deco M4 que lo nombré de esta manera. Y vamos a hacer una prueba de velocidad de speed test para que vean las velocidades que podemos obtener con este dispositivo. Vamos a hacer inicio. Y empezamos. Interesante, ¿no? Como pueden ver, la subida es un poquito más lenta y suele variar porque ahorita nos dio más de 100. Y en esta, ahí está, mira, 102. Así que, pues sí, es bastante constante. Bueno, estoy terminando de editar justamente el video que están viendo ahorita del Deco M4. Y acabo de recordar que es muy importante que sepas que el Deco M4, M5 y muchos otros de la gama de TP-Link son compatibles con el sistema operativo de Alexa. Y con ellos vas a poder controlar muchos comandos, tales como encender o apagar el Wi-Fi, encender o apagar el Wi-Fi de la sala de invitados o incluso puedes checar el estatus, hacer pruebas de velocidad, entre muchas otras cosas directamente con la voz. Sin necesidad de hacer absolutamente nada con el teléfono ni con la aplicación. Pero hay un paréntesis muy importante que hacer en este punto. Y ese es que solamente aplica para cuentas que estén dadas de alta en Estados Unidos. Desafortunadamente, por el momento, no está compatible con México. Al menos no esa función, pero tenemos la función de tapo. Tapos son las cámaras, que incluso es la cámara que estoy sorteando en este video. Todo el sistema operativo de tapo y de casa, que son las lámparas inteligentes, switches inteligentes, todo eso son compatibles con Alexa y vas a poder controlar eso y muchas otras cosas más con el asistente de voz. Por el momento todavía no llega a México la función o la skill para los modems, pero evidentemente llegará y esto aumentará la versatilidad de tu dispositivo, de tu red, de tu casa inteligente. Así que solamente quería hacer este pequeño paréntesis y ahora sí, continuamos con el video. Y así de fácil y sencillo es como tú puedes crear tu propia red Deco en todo tu hogar. Puedes incluso mezclar distintos dispositivos, M4, M5, etc. No hay ningún problema para que tengas una red en conjunto y toda tu casa esté pintada en Wi-Fi, como dice TP-Link. Ahora, por último, si llegues a este punto del video, muchas gracias para empezar. Y número dos, tú puedes ser elegido para ganarte una TP-Link C100. Esta cámara que también ya tengo una reseña en el canal. Que si no la has visto, te voy a dejar una tarjetita por acá para que la vayas a ver. Está muy interesante. Tiene grabación en 1080p, visión nocturna, visión en vivo, 24 horas mediante Wi-Fi. Así que no hay ningún problema. Vas a tener una seguridad bastante, bastante buena en tu casa, oficina, cuarto, donde tú quieras. Personalmente, yo ya tengo una, que es la que vieron en el canal y es la que voy a poner personalmente en mi cuarto, en mi casa, como seguridad. Pero quiero regalarte esta también. Los amigos de TP-Link me apoyaron para poder hacer ese sorteo. Y bueno, si te la quieres ganar, es súper sencillo. Cualquier cosa, si tienes duda de lo que te voy a decir, voy a dejar todas las bases aquí en la descripción de este video. Pero, punto número uno, dale like a este video y suscríbete. Punto número dos, deja un comentario aquí en la parte de abajo diciéndome por qué te gusta la TAPO C100, cómo la utilizarías y qué producto de TP-Link te gusta más. Así de sencillo. El ganador lo voy a estar dando a conocer en la fecha que deja acá abajo en mi Instagram. Pero solamente las personas que comenten en este video van a poder participar. Así que, ponte vivo, deja tu comentario, tu like, suscríbete, compártelo si quieres el video y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Chao.